¡Suscríbete al canal! Casi maté al gato Hay que matar todas las ranas, que creo que son 7 Van apareciendo en lugares diferentes de la casa Tienes que salvar a la madre, a la hermana Porque si no son una amenaza para ti En fin, no es fácil, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo Eh, 3 ranas ya, eh, que rápido Otra más aquí, 4 ranas Vamos a dejar aquí la trampa Porque la rana jefe O la rana boss, como queráis llamarla Uh, 5 ranas ya Aparece siempre ahí donde el papá Vale, también voy a llevarme la escopeta El tirachinas Ahí está la hermana regando la planta Pues a la hermana le gusta la jardinería 6 ranas 6 ranas Hostia, se va a sentar en el piano, eh Rápido, 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 rápido Herier Me falta una rana, eh Me falta una rana, tío ¿Estará aquí abajo? No Vamos a poner la pelota aquí Para que no nos mate la alfombra Y así nos quitamos de objetos también Vale, última rana, gente Ah, no, queda otra Vale, está aquí Listo ¿Veis cómo cambia la música? Vale, ahora voy a buscar La última bala De la escopeta, ¿vale? Era con esto Vale Ok Segundo Por favor, Herier No lo he apagado Vale Vale, esa señora no sé quién es Esa señora de las tijeras Me mata muchas veces Y no sé quién es Ahora solo hay que esperar aquí Liada La acabo de cagar La acabo de cagar Joder, me acabo de gastar una bala, tío Pues ahora lo que hay que hacer con la rana Es quitearla Y la rana lo que hace es intentar aplastarte Si puedes dogearla Se cae al suelo y le pegas ¿Vale? Pero es bastante complicado Pero bueno, ha ido bien Aparece a las 12 de la noche Como el padre En cuanto salga Le hacemos pam, pam Pam, pam Vale, ahí viene Ahí viene Vale Cuidado Herier Vale Cuidado Cuidado los charcos Corre muchísimo Pues ya estaría Final secreto A new friend Logro desbloqueado Un nuevo amigo The beast falls over Suddenly steel O sea, la bestia cae repentinamente, ¿no? He has croaked Ha croado Las moscas se regocijan con Con el opresor Lo que sé El opresor destruido Yo que sé Los croaks Se convierten en una Un silencioso no sé cuánto A medida que te acercas Blablabla Bien Ahora sale la rana, ¿no? A modo de muñeco Míralo Esto parece un der tape Hey there Gracias por salvarme No sé cuánto tiempo He estado ahí dentro Dentro de esa bestia Qué pesadilla Estoy encantado De que se haya acabado Seguro que eres ¿Cómo? Seguro que eres Que eres un héroe, ¿no? Hmm Quizá me quede por aquí Durante un tiempo Parece que podríamos Ser amigos, ¿no? Ahora descansa Te veré de nuevo Este es el final Secreto The house Park, park Pues nos lo terminamos Lo que quedan son logros Que posiblemente Los logros me los pase Fuera de cámara, ¿vale? O si no son muy complicados Pues los saque también A ver Última entrada del diario Completada, ¿no? New journal Nightmares He tenido otra pesadilla Cerca de la casa Ha sido diferente De lo que recordaba O quizá no sé qué Se siente bien Tener otra vez mi brazo Y parece que He hecho un nuevo amigo Aquí está La rana Pues ya estaría, chicos Esto ha sido House No hay más Lo que quedan son logros Que me quedan muy poquitos Me quedan como 5 logros O algo así por completar Quizá lo haga fuera de cámara Y ya está Para tener el 100% Porque es un juego Que me ha gustado Mucho, ¿eh? Me ha gustado bastante Me encantaría Que sacaran una continuación Un House 2 O más juegos del estilo De verdad Me encantan Esta clase de juego Me ha encantado Espero que a vosotros también Siento que el episodio Sea tan cortito Pero no hay mucho más Que exprimir Hemos hecho todos los finales Hemos hecho todo lo posible Y espero que lo hayáis disfrutado Dejad un buen like Si es así Y mirad los siguientes vídeos ¿Vale? Que es de Dead State Y del Isaac Nos vemos Chao ¡Suscríbete her a la próxima! ¡Suscríbete her al canal! ¡Suscríbete! Gracias.